¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no dices? Lo que quieres tapar, hablando de otros Estos que no te conocen, no saben de lo que hiciste tú ayer Cuando tenías un marido, un hogar y tres niños Perdida, perdida, soy tan solo una pérdida Perdida, perdida Siempre hablas como si fueras mejor Tú que peticas y te consumes ¿Por qué destilas mentiras, veneno y odio? Lava tu boca, hipocresía A quien engañas quizás, aquellos tontos Estos que no te conocen, no saben de lo que fuiste tú ayer Cuando tenías un marido, un hogar y tres niños Perdida, perdida, soy tan solo una pérdida Perdida, perdida, siempre hablas como si fueras mejor Perdida, perdida, soy tan solo una pérdida